No se lo voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín Y llego a Puerto y me quedo señores, y me quedo en Jiguarín No se lo voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín Cuando Juanita y Chan Chan sentían arena, a mí me daba muchísima pena